Te enseño a preparar el jugo viral de zanahoria con jengibre y limón que te ayudará a tener los cambios reales que necesitas en tu vida. Para empezar necesitaremos dos zanahorias, las cuales vamos a lavar súper bien y luego vamos a empezar a quitar toda la parte externa de la zanahoria, como lo están apreciando en el video. Este proceso es súper fácil, pueden hacerlo con un cuchillo o con un pelador. La zanahoria es quien más destaca en este jugo por sus altos beneficios, ya que ayuda a tener una piel mucho más bonita eliminando el acné. También es reconocida por su efecto detox, ya que mejora la digestión de las grasas y elimina toxinas del cuerpo. Aquí como pueden observar lo estoy cortando en trocitos pequeños para que la licuadora no trabaje de más y sea mucho más fácil licuar. Una vez cortadas las reservaré en este bowl. Nuestro segundo ingrediente será el limón, el cual también cuenta con muchos beneficios, como reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejorar el metabolismo. Entonces aquí ya tenemos el zumo de nuestro limón. Otro ingrediente que estaremos utilizando es el jengibre o también conocido como quión. También es muy reconocido porque estimula el hígado y elimina toxinas, además de reparar las células dañadas. En este caso lo que estoy haciendo es quitar toda la parte externa de mi jengibre para que me quede de esta manera. Una vez listo vamos a reservar en el bowl que teníamos las zanahorias. Y ahora sí llegó el momento más esperado, vamos a colocar nuestras zanahorias en el interior de la licuadora. También vamos a estar añadiendo el jengibre y por supuesto también el limón que exprimimos anteriormente. Por último añadiré una taza de agua o como pueden ver hasta cubrir toda la zanahoria. Y pasaremos a licuar. Recuerden que deben licuar solo hasta que se hayan integrado los ingredientes, ya que no queremos licuar de más y activar el azúcar. Aquí ya tenemos listo nuestro jugo. Recuerden que deben tomarlo en ayunas. En mi caso lo estaré tomando por 7 días seguidos, luego dejando un día y luego dos veces a la semana. Este jugo además de tener muchos beneficios también es súper delicioso. Si quieres más recetas de jugos házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y también a mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.